Todos muy interesados en el tema de Trastorno de Desarrollo. Mucha gente, ahí entra Mariana Algardone, que también es de Asunción. Hola, ¿qué tal? Hola, Yolanda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Irina. Hola, Mariel, soy colada, quería escucharla. Ah, fantástico, yo decía Nicole Zutelman, entra, no entra, estaba curiosa. Fui desde el auto porque no me la quería perder y no llegué a ningún lugar todavía. No quiero que me escuchen a mí. Si no querés que te escuchen vas a tener que apagar el micrófono. Está entrando, está entrando Cati García. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola. Hola, Carlos. Hola, Mariel. Hola, Gloria. Mira, entró Gloria, no la había visto. Hola, Gloria, ¿qué decís? Hola, Mariel. Claro, de repente nos llegó a ver a todos. Hola. Hola, ¿qué tal? Como hubo, estábamos preocupadas porque hubo un cambio de Zoom, ¿no? Claro. ¿Eso a qué se debe? Y en falla de organización. Ah, bueno. No, no, pensé que Zoom te lo cambiaba y no sabía que podía pasar eso. No, 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 no. No, lo que pasa es que había pensado a dejar uno fijo y después cambié la idea. Bueno, bueno, bueno. Estamos ya acá, así que eso es lo más importante que llegamos. Sí, por eso. Estaba curiosa de que lleguen todos. Por eso estoy mirando el celular por si hay alguien. Hay alguien, acá está Dafne queriendo entrar y está preguntando. Ahí está. De Dafne de Perú. Por eso, y estábamos un poco preocupadas por eso. Bueno, ya tenemos chat. Rosa dice hola a todos. Marta Lago dice hola a todos. Nos dice Marta, soy la organizadora del espacio para que todos puedan participar. Les propongo inscribirse en el chat para participar. Leeré los comentarios también. Es un descanso de Gaby y una ayuda a Hilda. Gracias, anótense y las voy nombrando. Gracias a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias Marta. Bueno, cada vez estamos más organizados. Es una cuestión de experiencia. De a poquito. De a poquito lo vamos logrando. Bueno, a ver. Está Admitir. Está entrando Cati García, Mariela Cerioni, Juan Carlos Salvador. Quinto año, que creo que quinto año es... Quinto año. Quinto año creo que es Fabiana Fredani. Creo que es Fabiana Fredani, quinto año, si no me equivoco. Socorro, quinto año. Está bueno, Carlos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. 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 Muy linda. Muy linda. 6 gigas, 400 megas. Hasta 15. Hasta 30. Entre los dos teléfonos. Cati García está tratando de entrar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Patricia, estoy acá con... Con Maite. Estamos en el cantaño. Dale, no te puedo atender, estoy trabajando ahora. ¿Me llamás a las 4 y media o 5? Qué bien, Ani. Sí, estoy con Maite escribiendo. Qué bueno, qué bueno. Yo acabo de salir de la pileta. Ah, bueno. Ah, bueno. Hola, hola. Ahí está Fabiana. Fabiana, vos... Hola, Hilda. Hola, vos sos quinto año, ¿no? Yo soy quinto año, tal cual. Renombro. Voy a quinto año. Muy bien, muy bien. La cuenta del col, entonces entro con eso. Te veo renovada. Sí. Ahí entra Catalina. No sé qué está pasando con Cati García, que no puede entrar. Ahí entra Viviana Calmanoviecki. Hola, hola. Hola, Pancho. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Hola, hola. 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 Hola, señora. Hay algunos que le está costando entrar. Voy a ver si tengo algún mensaje. Me cuesta mandar mensaje. Y me cuesta mandar mensaje. ¿Eh? No me falta de señal, ¿eh? Por eso no cuesta que entren. Hola, Gabriela. A mí me cuesta mandar el chat. Me falta o señal inestable. Ahí llegó Cati. Ahí entró Cati. Sí, acá la verdad. ¿Qué tal? Estaba viendo. Sí, a ver quién faltaba. ¿Alguien tiene algún problema? Hola, Catalina. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Cati? ¿Qué tal, Cati? ¿Qué tal, Cati? Buenas tardes. Hola, Catalina. ¿Cómo andan? Hola, Cata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos bien, esperando a Mari con su disertación, que seguro va a estar estupenda como siempre. Muchas gracias, Catalina. Hoy tenemos una colega de Ecuador, Andrea. Tenemos una colega de... Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Gracias, Graciela. Hola. Hola, Bibi. Hola, Bibi. Hola. Gracias, Patri. Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Carlitos, ¿cómo va? ¡Eh, Pancho querido! ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, recién entró, le voy a preguntar, por favor. Gloria, qué gusto. 4996. Si me puede decir quién es 4996. ¿Eh? Yo soy concha. Ah, me gusta a mí soy concha, del grupo de Patricia Morandini, de Conchita Abierta. Ah, bienvenida. Las chicas de prevención, las chicas de prevención. Las chicas de prevención. La Mariel. Ahí entró. Buenas tardes. Bienvenida. 4996 es Maruja. Hola, Bibi. Hola. Hola, Maruja. Maruja, somos 499596. Casi te dejo afuera, Maruja. No, no. No. Gabi, tenés descanso hoy. Sí. Es un día de descanso. Sí. Hola. Hola, Bibi. Tenemos un merecido. Merecido. Hola, hola. Mirta, Karin, ¿cómo te va? Hola, Mariana González saluda a todos. Y Mirta Iguan saluda a todes. Y dice que este punto le faltó mucho interés. Entró Fernanda Friedlander. Hola, Fernanda, ¿qué tal? Y entró también una colega de Ecuador que se llama Andrea Maluz. Que está por ahí. Hola, mucho gusto. Hola, bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por este. Hola, mucho gusto. Encantado. Mucho gusto. Y por el marido para nosotros en Ecuador. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenida, Andrea. Al final se dio, ¿eh? Estamos hablando hace rato. Al final se dio. Sí. Que nos encontremos. Muy bien. Sí, con tantas actividades. Ha sido toda una logística, pero bueno. Y realmente era un tema que despierta mucho interés. Entonces, iré integrándome poco a poco a estas actividades que van presentando. Por supuesto. Gracias. Esa es la idea, exactamente. Bueno, yo creo que más o menos, ahí está. Ah, entró Daphne, entró Daphne Gutiérrez, Daphne Gutiérrez Torres, de Perú. Ah, acá está, hay gente esperando que, perdón, que quieren entrar. Patricia Linenberg está por entrar. Sí, pero le di entrada, a ver. A ver si pasa que les das entrada, les das entrada, pero como la señal es inestable, les cuesta un poquito. Por eso me tengo que fijar siempre en el celular, por las dudas, ¿no? Porque, a ver si, ahí está Federico entrando, y todavía Patricia no pudo entrar, a ver. Ya está, ya está. ¿Entró Patricia? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto, no, claro, lo que pasa es que a veces, sí. Bueno, estamos en 50, así que yo creo que más o menos podemos empezar. Creo, y si no, acá está entrando Esther Vieda. Vamos empezando, vamos a ver en el capítulo 4 del libro Psicoanálisis de Niños y Adolescentes trabajando en cuarentena en tiempos de la pandemia, que creo que acá lo tienen. Yo mientras miro a ver si hay alguien que quiere entrar. En el capítulo 4 va a presentar hoy, en la página 153, la licenciada Mariel Basavé, ¿Cómo trabajar online con niños diagnosticados con trastornos del desarrollo? Acá está entrando Mónica Krupin. Bueno, yo preparé unas palabras de introducción que tienen que ver con la hechura que hicimos de este libro y de los dos libros que siguen. O sea, de los tres libros, ¿no? Hola Mónica Krupin, debe estar por ahí. Hola Mónica Krupin. Hola. Hola Mónica. Hola. Y entonces, realmente, lo que quisiera remarcar, unas pocas palabras antes de escuchar a los autores y al comentador, que va a ser el doctor Carlos Tewell. Lo que quería decir, es que les pido a todos que apaguen los micrófonos para que nos escuchemos mejor. Les quería decir, bueno, que a lo mejor interrumpo porque tengo que admitir a alguien, ¿no? Pero que, bueno, estamos atravesando una experiencia absolutamente inédita, como todos sabemos, ¿no? Y frente a esta experiencia tratamos de no ser pasivos, ¿verdad? O sea, que la propuesta sería que el resultado de nuestro trabajo, de nuestro intercambio y de todo lo que estábamos haciendo, aceptar el pasaje a lo virtual, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? para revincularnos, para seguir vinculando. Nos ven que todos nos saludamos, hola, qué tal, qué suerte, nos vemos, ¿no? Pero sabiendo que no se puede reemplazar lo que se pierde, porque es un duelo, no cabe duda que es un duelo, a elaborar. Pero la idea es crear presencia con la palabra, entre la intimidación que provoca este exilio forzado de la manera que teníamos de comunicarnos antes, entre nosotros, que seguramente volverá distinto, diferente, no sabemos, y la intimidad de este éxodo que elegimos, ¿verdad? Como una migración interna, que es lo que yo escribo en mi trabajo, esperen que admito a alguien, porque nos vamos uniendo, porque cuando admito dice unirnos, ¿no? Entonces, unirnos en esa intimidad que yo llamo del éxodo elegido, como una migración interna esperanzada en esta unión, en busca del pensamiento creativo, para poder sobreponernos a la banalización que puede traer la hiperconexión, que a veces decimos, uy, no doy más, estoy muy cansado, porque en realidad el cansancio no es solamente la conexión, sino la angustia que provoca, el duelo por lo que fue, el duelo por lo que era, y que no sabemos cómo vamos a seguir, y sostener también este estado de aflicción global, universal prácticamente, ¿verdad? Bueno, o sea que nos tenemos que desplazar con cuidado en ese puente estrecho, donde por un lado se reconocen las transformaciones de todo lo que era, y ya no será igual, y por el otro lo que permanece, ¿no? Por ejemplo, la invariancia. Para mí la invariancia es la mirada psicoanalítica que estamos poniendo en todo lo que hacemos, en nuestros grupos de trabajo, en los seminarios, en las clases, que se siguen dando con los pacientes que continuamos atendiendo, de esta etapa tan convulsionada, perdón que tengo a alguien que se quiere unir, de esta etapa, digamos, realmente convulsionada, que necesita ser registrada, me parece importante registrarla, el testimonio de esta etapa, para poder aprender de la experiencia, y poder transmitirla, y poder comunicarla, y poder publicarla, como hacemos con los libros, a modo de testimonio de una época, porque el testimonio al mismo tiempo es una forma de proclamar la esperanza. Y en eso estamos, en estas uniones, ahora se está uniendo Carlos Cach. Así que bueno, nos pareció muy interesante que cada uno testimonie la manera de trabajar en sus áreas, y cómo lo fue llevando, y en ese sentido la recibimos a Mariel, ¿no? Cómo trabajar online con niños diagnosticados con trastornos del desarrollo. Mariel, si vayan apagando micrófono, Mariel Basavé, les digo, es licenciada en psicología de la UBA, es profesora de educación preescolar, Instituto Nacional Superior del Profesorado, Sara Eccleston, está en la carrera de actualización en clínica psicoanalítica de niños y adolescentes de la UBA, tiene un posgrado en clínica psicoanalítica con adultos, en el Instituto Clínico de Buenos Aires, EOL, es miembro del equipo del Niño Atípico, coordinado por el licenciado Carlos Teuel, del Hospital Intersonal de Agudos Evita Araos Alfaro, de Lanús, es miembro del equipo de orientación escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es autora y coautora de trabajos de encuentros académicos, cofundadora de la Escuela Terapéutica para Niños con Trastornos del Desarrollo, perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es consultora de instituciones educativas y de organismo de gestión educativa, y también es concurrente y colaboradora invitada por nosotros, del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que, Mariel, realmente es un gusto escucharte, bueno, va a comentar Carlos Teuel, el trabajo de Mariel, bueno, cada uno ha recortado sus CDs, algunos más, otros menos, pero bueno, Carlos es doctor en Psicología, es miembro de APA, es secretario del Departamento de Niños y Adolescentes, y es director del Centro Terapéutico Proyecto Puente. Bueno, Mariel, ahora sí te escuchamos, encantados, y les pido a todos que apaguen los micrófonos para poder, yo también lo voy a hacer para poder, como decía el lobo, para poder escucharte mejor. Bueno, muchas gracias, Tilda, gracias por este espacio de intercambio profesional, tan importante en este momento, y sobre todo gracias por animarnos a escribir, esta experiencia no hubiese sido registrada por escrito de otra manera, así que bueno, muchas gracias. El artículo describe cómo trabajo a distancia con niños diagnosticados con trastornos del desarrollo, suelen llamarse TGD, TEA y sus padres. Pueden ser pacientes y familias a los que nunca he visto de manera presencial, esta modalidad la estoy utilizando con excelentes resultados durante la época de pandemia COVID-19, que impone un distanciamiento físico obligatorio. En el momento actual, los niños están todo el día con sus padres, habiendo perdido espacios cotidianos y relaciones importantes en las que se sostenían. Esta nueva realidad se contextualiza en un escenario caracterizado por las funciones materna y maternas delimitadas. Acá tomo dos citas muy lindas para describir esto, una de Graciela Wolofsky y otra de Hilda Katz. Graciela dice, cuando hablamos de funciones parentales, nos referimos a la necesidad de reconocimiento, sostén, apego y corte, ejercidas como formas de acceder a la humanización y la institución en un orden simbólico. Los adultos de crianza, en una relación de geometría necesaria con el niño, asumen funciones narcisistas de reconocimiento de la alteridad, por fe en emocional, así como de corte y empuje a la exorgencia. Ante esta situación preocupante, se refirió Hilda como falta de transmisión de músculos estructurantes, de anidamiento, falta de significantes fuertes con los que el niño puede identificarse. En vez de la madre suficiente y buena de huídicos, actualmente, haré que si se busca que los niños sean suficientemente buenos. Les pido si hay algún micrófono abierto, si puede ser que lo apague, yo escucho algunos ruiditos. Gracias. En el caso particular de los niños con trastornos en el desarrollo, este debilitamiento de las funciones parentales suele acentuarse con diagnósticos tempranos del orden del trastorno, con determinadas estrategias que pueden ser invalidantes y suelen concluir en múltiples tratamientos personales de adultos y de síntomas, dejando de alguna manera a los padres excluidos de las tareas constitucionales. Esto va en deprimiento de la mirada y el rol subjetivante propios de las funciones parentales. Esto lo observo principalmente cuando no hay un psicoanalista articulando los diversos tratamientos que está haciendo el niño y los padres se quedan sin un espacio de trabajo. Propio vinculado con el niño. Gracias, Juan Dios. ¿Está bien? ¿Tú, ya no está bien? ¿La estufa la dejaste allá? Hay alguien con el micrófono. Hilda, Hilda, ¿podrás silenciar por ahí vos de ahí del... Mariel, vos sí desmuteate, Mariel. Mariel, desmuteate vos porque si no, no te escuchamos. Mariel. Ahora te escuchamos, Mariel, dale. No, 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 no te escuchamos. No, desmuteate, Mariel, desmuteate vos. Desmuteate vos. ¿Ahí lo estoy. Ahora sí. Listo. Perfecto, muchas gracias. En este contexto resulta fundamental el trabajo con los padres con el objetivo de apuntalarlos en sus funciones para que puedan tener una mayor comprensión de lo que le sucede y a su hijo y sepan cómo acompañarlo en este momento tan especial. Los padres no están acostumbrados a estar todo el día con sus hijos y los chicos tampoco. Es importante como profesional intervenir para evitar situaciones de violencia y de indefensión que pueden llegar a generarse a partir del aislamiento social. Sostenarlos para que puedan sostener en el confinamiento donde las ansiedades puedan llegar a ser incontrolables. Para vehiculizar este acompañamiento realizo encuentros a distancia por Skype o por videollamada con los padres y utilizo una herramienta, unas guías de actividades para jugar en familia. Estas guías yo las había escrito con otro objetivo, pero bueno, ahora en este momento de pandemia donde tenemos que apelar a la creatividad, fueron formando parte de esta manera de trabajo. Se trata de actividades que promueven el trabajo de estructuración subjetiva y el armado de esquemas de conocimiento mediante una selección de contenidos y una metodología específica sobre cómo trabajarlos. Las guías no solo son útiles en cuanto al saber que proporcionan con respecto a los contenidos que estos niños necesitan trabajar, sino que tienen un propósito orientativo general con respecto a la manera de vincularse con el niño, de alojarlo, de acompañarlo y de poder ayudarlo en su desarrollo en las actividades de la vida cotidiana. Al contar con mayor información sobre cuáles son los procesos que estos niños deben realizar y al sentirse orientados con respecto a cómo jugar con sus hijos, los padres se colocan en una posición diferente que produce efectos positivos. En algunas familias, este tiempo de incertidumbre y encierro se está convirtiendo en una posibilidad de barajar y dar de nuevo, de crear un espacio potencial en donde el juego pueda aparecer, promoviendo la libertad creadora. Creo que las sesiones con un analista que está afuera, junto con estas vías de actividades, funcionan como un operador estructural. Regulan el goce de ciertos comportamientos repetitivos y de desencuentros estereotipados y permiten abrir el camino al mundo de las reglas y de la cultura. Bueno, ahora paso más específicamente a contarles cómo trabajo. Comienzo con entrevistas con la madre, puede llegar a incluirse el padre, pero en general la que está ahí presente es la madre. En estos encuentros vamos recorriendo su historia, la historia de la familia, el mito familiar en el que adhiene este niño. En el caso de niños autistas suelen aparecer pérdida de embarazos anteriores, duelos no realizados, depresiones maternas durante el embarazo y en los primeros meses del bebé, falta de sostenimiento externo de la mamá en esta etapa, ausencia paterna, situaciones socioeconómicas o familiares adversas, violencia en la pareja, entre otros. Son muchos y diversos los factores que dificultaron o imposibilitaron la conexión con el bebé en esta etapa de construcción de un cuerpo imaginado, de creación necesaria de vínculos primordiales, lo que no posibilitó la etapa de ilusión del bebé de crear el objeto que satisface su necesidad, de ser uno con la madre, unión que paulatinamente se va diferenciando, pasando por un espacio transicional en el que el juego aparecería. Estas primeras entrevistas no las realizo a modo de anamnesis para recabar información, sino porque creo necesario que los padres puedan hablar de situaciones traumáticas, develando así identificaciones y mandatos familiares, viendo qué lugar ocupa ese hijo en esa familia. Como dice Tastin, todos han quedado presos de una red de reacciones inevitables y necesitan que los comprendamos. Apunto a que se produzca cierto nivel de implicancia con respecto a lo que le sucede al niño, a que el diagnóstico pueda abarcar un más allá del orgánico, que por supuesto no dejo de lado, y deje de tornarse como definitivo, como una sentencia. Sabemos que jugando, como el niño se transforma en sujeto, uno de los propósitos más importantes del juego en la niñez, y especialmente en la infancia, es la creación de un espacio vincular para que el niño pueda desarrollarse emocional y cognitivamente. En función de estas sesiones que voy teniendo con la mamá o con los padres, pienso cuál es el trabajo psíquico que este niño está intentando realizar, y cuáles son las condiciones necesarias para que este trabajo pueda llegar a desarrollarse. Selecciono actividades de las guías y las envío por mail para jugar en familia. Les aclaro que son para divertirse, que si no, no vale, y que como su nombre lo indica, son solo guías, que si el juego toma otro rumbo lo sigan, que si se les ocurren otros juegos a ellos, que los hagan. El otro día una mamá me comentó, tengo un juego para que agregues a tus guías. Me encantó y estaba buenísimo. En la siguiente sesión me comentan qué hicieron, cómo, qué sucedió durante la actividad, si inventaron algún otro juego, suelen compartirlo con gran entusiasmo. En algunos casos registran por escrito algo que surgió y que no quieren olvidarse de conversarlo conmigo. Conjuntamente con el relato de los juegos realizados aparecen consultas sobre límites, rutinas de baño, alimentación. Continúa el trabajo con la madre de elaboración de su propia historia. Pueden aparecer situaciones transgeneracionales, pueden aparecer conflictos en la relación con la pareja, incluso dificultades de algún hermanito que hasta este momento no había habido lugar para que pudiesen ser visualizadas. El paciente es el niño, pero trabajo en sesiones virtuales con la madre o con los padres, lo que produce muchos efectos terapéuticos en ambos, que por mi experiencia es fundamental para la evolución del niño. Aunque el padre es habilitado por el discurso de la madre, su presencia y mirada amplían el horizonte de posibilidades terapéuticas. Este modo de trabajo produce efectos. Comienza a ver una mirada subjetivante sobre el niño. El niño se pasa de percibir qué cosas le afectan, a qué le gusta o no le gusta. Ciertas conductas van dejando de leerse como comportamientos esperables por su condición, ¿no es cierto? Que es un término que utilizan mucho. Y aparecen relacionadas con su singularidad. El niño comienza a parecer como tal, hacerse escuchar. Va surgiendo algo del orden del capricho y desapareciendo las situaciones del orden de las crisis. Se promueven avances en el lenguaje. Las sesiones virtuales ayudan a los padres a sentirse orientados, acompañados, a poder disfrutar con sus hijos, a recuperar la confianza en sus funciones. Se ríen juntos. Se establecen juegos subjetivantes que no aparecieron espontáneamente en un principio. Se sienten más confiados para poner límites. A veces me mandan dibujos o fotos de las actividades que realizan y por las devoluciones que recibo siento que ocupo un lugar de sostén importante. La mamá comienza a cuestionarse el lugar y la importancia del padre. Pensamos que juegos le gustan a él que podría disfrutar haciéndolos con sus hijos. A veces me piden que tenga con él alguna sesión específica para conversar determinados temas. Luego de unos meses de trabajo, una mamá me comentó que nota que es muy importante cuando el padre interviene en situaciones de desborde que ella no puede manejar, elogiando ciertas características del padre como imprescindibles para poner límites en ese momento. La frecuencia de las sesiones depende de cada niño y de cada familia. Si están atravesando alguna situación especial, pueden comunicarse por Messenger o WhatsApp cuando lo necesitan. Me sucedió durante la adaptación al jardín infantes de un paciente con una familia que venía trabajando con esta modalidad por razones de distancia previo a la cuarentena que necesitaron mayor sostenimiento y hubo intercambios por WhatsApp con los padres y con la docente. Es un momento de mucha apertura como analista, de paciencia, de maternaje, de confiar en la intuición y ser creativos para transmitirles esa confianza a los padres. Es importante ayudarlos a armar nuevas rutinas con diferentes momentos en el día. Acá yo cito uno de los ejemplos que puede ser que estén esperando un cuento que la mamá cuenta a determinada hora o un videojuego que comparten con el padre a determinada hora. Acá no me esplayé, pero es muy importante en este momento y con estos niños armar nuevas rutinas, ¿no? Tener algún horario para el almuerzo, para la merienda, para algo que los ayude a organizar la categoría temporal, que los ayude a pensar en un antes de y en un después de. El baño de la noche, ¿no? Esas cuestiones que los chicos los contiene y los ayuda a desarrollar esta cuestión de la categoría temporal, temporal espacial. Es importante también ayudar a los padres a armar espacios con diversos usos en la casa. Esto es así, si bien comparto lo que dice Hilda de no transformar la casa en un circo, ¿no es cierto?, con esto de la cuarentena, hay algo muy específico con estos niños que es que ellos necesitan tener los juguetes a su alcance, ¿no? A veces cuando algo no está, desaparece de su mirada, el objeto desaparece. Entonces es importante que ellos tengan sus juguetes a su alcance, que se puedan crear incluso hasta distintos rincones, que esté preparado el lugar para la plástica, por ejemplo, si quieren dibujar, modelar, armar un mural, que tengan un papel en la pared, que pueda haber otro rincón más con juegos que promuevan la representación simbólica, de juego dramático, con, bueno, juguetes, muñecos, cositas para comer, un juego de, un lugar para construcciones, que lo tengan a mano, que lo tengan al alcance, porque también sucede con estos niños, una de las características de ellos es que cuando a veces se los invita a jugar, se intimidan, ¿no? Y a veces la cuestión es ponerles un material para que ellos se vayan acercando y después sigilosamente y paulatinamente poder intervenir en ese juego. Me fui acá. No perder la dimensión lúdica, crear un ambiente facilitador para que el juego se desarrolle, un espacio que promueva el divertirse en familia como antídoto, como la contracara de padecer a estos niños. Es fundamental poner a los padres en un rol activo, no desde el deber ni desde la demanda, que no pase la relación con sus hijos solamente por la obligatoriedad de ciertos hábitos alimenticios, de orden o de higiene. El otro no solo debe satisfacer las funciones vitales del infance, sino también se exige una respuesta a las necesidades de la psique, como dice Piero Lañez. El juego como tal es un potenciador de la construcción del psiquismo, de la simbolización, del desarrollo afectivo y cognitivo del niño, pero también tiene efectos en las relaciones vinculares y en los adultos que participan. Por esto es fundamental colocar a los padres en un lugar de responsabilidad subjetiva, mostrarles otros aspectos de la parentalidad, desde la alegría de disfrutar con sus hijos, porque será en este intercambio en donde los avances sucedan y el bienestar se retroalimente. Les voy a comentar brevemente, porque por razones de espacio y de tiempo, acá no hay lugar para desarrollar estas guías, ¿no? Pero les quiero contar con qué tienen que ver. Fueron pensadas como para poder brindarle herramientas para compartir el tiempo libre de una manera divertida, con propuestas lúdicas que posibiliten poner en marcha trabajos cognitivos y favorecer la construcción de ciertos procesos psíquicos. Les voy a comentar cuáles son los objetivos específicos. La integración de opuestos básicos, que en el desarrollo normal se dan por supuestos, cerrado, abierto, adentro, afuera, lleno, vacío. El desarrollo de imagos, germen del futuro trabajo intelectivo. El desarrollo del lenguaje y la representación. La construcción de un cuerpo simbólico, ¿no? La construcción de un cuerpo cerrado, con volumen, diferenciado, sexuado. Que favorezcan la interacción social, la construcción de la categoría temporo-espacial, el desarrollo psicomotor, la coordinación isomotora. Bueno, esto está vinculado también con la construcción del cuerpo simbólico. Nos encontramos con niños que les hacen estudios desde lo neurológico, desde lo orgánico, no les encuentran nada o nada que aparezca como una correlación directa con ciertas dificultades que tienen, como por ejemplo, lo que se ve muy, es muy común de ver el tema de hacer pinza, ¿no es cierto? Muchos de estos niños no pueden hacer pinza o tienen ciertas torpezas que no están vinculadas con trastornos del orgánico desde lo neurológico. Otro de los objetivos es la tolerancia, la frustración, el aumento de la capacidad en los tiempos de espera y el registro del otro. Bueno, las guías son para crear condiciones de posibilidad para que ciertas operaciones simbólicas que se encuentran en estos niños con grandes déficits o no las tienen construidas, puedan empezar a construirse. Bueno, obviamente estamos en la línea del psicoanálisis de la construcción, ¿no es cierto? Yo las agrupé de una manera arbitraria, bajo siete guías. La primera se llama hacer superficie, dejar marcas, cortar. Dentro de cada uno de estos títulos se desarrollan los juegos que tienen que ver, que apuntan a que estas cuestiones, que crean, mejor dicho, que crean condiciones de posibilidad para que estas nociones puedan ir construyéndose, ¿sí? La segunda es cerrado, abierto, lleno, vacío, adentro, afuera. La otra es mi cuerpo. Hay una que se llama acá no está, cerca, lejos, arriba, abajo, adelante, atrás. Acá, allá, quién soy, mi familia. La categoría temporal, hoy, mañana, mis actividades. Frío, caliente, duro, blando, rutinas, la importancia del cuento. Y en otra desarrollo el tema de los juegos digitales, los videojuegos y los dispositivos electrónicos. Bueno, les cuento muy, muy brevemente, son dos minutos, algo que tuvo que ver con la elección de mi presentador, que es Carlos Tegüel. Él fue mi coordinador del hospital, del equipo del niño atípico, cuando trabajábamos en el Arauz Alfaro. Y esta forma de trabajo tiene mucho que ver con experiencias que han surgido allí, que trabajábamos, chicos, con déficits de constitución subjetiva, ¿sí? Les cuento brevemente el caso de una pequeñita que tomaba agua y hacía pis. Tomaba agua y hacía pis. Parecía como fisiológicamente imposible. Bueno, jugábamos con trasvasamientos, ¿no? Y en el consultorio había una especie de salamandra con una puertita abierta y una puertita abajo, y comenzamos con esta cuestión de introducir los crayons que utilizábamos para las actividades gráficas, cerrábamos la puertita, los crayons quedaban adentro. Estaban adentro, abríamos la puertita, los espiaba, los veíamos, no los veíamos, y salían por abajo, bueno, en esta línea veníamos, cuando ella tomaba agua, yo le tocaba su pancita y le decía, el agua está acá, el agua quedó adentro. Bueno, esta es la línea, digamos, de trabajo, un poquito como para traer un ejemplo clínico. Bueno, controlo sin interés. Muchas gracias, hasta aquí. Muchas gracias, realmente excelente el trabajo. Bueno, es una guía realmente, a lo que yo le quería agregar, ¿no? Es que todo eso en lo virtual, porque es lo que presenta Mariel, ¿no? Qué importante que toda esa intervención, ese espejo en que se refleja los ojos del bebé en la madre y le devuelve una mirada integrada, ¿no? Un cuerpo integrado. En este caso es que se reflejen en los ojos del analista a través de la pantalla virtual y que pueda devolverle de alguna forma algún tipo de integración de todas esas partes a través de la pantalla, que ya es otra historia, ¿no? Donde asiste a la madre para que la madre se sienta reflejada o quien esté a cargo en la necesidad que tiene de ser contenida y pueda contener al niño. En este momento tan difícil. Yo he recibido incluso pacientes que me contaron que llamaba a gente desesperada porque había un vecino con un chico con dificultades de conducta que se la pasaba llorando todo el día y la madre gritando todo el día, ¿no? La importancia de estar, de asistir, de acompañar en estos momentos. Acá, Ebe Abrines pidió la palabra y la va anotando Marta Lagua. Así que Marta Lagua, anotala a Ebe Abrines. Pero vamos a escuchar el comentario de Carlos Tewell. Bueno. Hola a todos, ya nos hemos saludado nuevamente. Saludo y la verdad que es un orgullo para mí comentar este hermoso trabajo de Mariel ya que ella dio sus primeros pasos allá por los años 90 en el Hospital de Lanús. Así que casi, no, pasados 30 años me parece, sí, ¿no? Sí, o en 30 años que Mariel haya hecho este camino en la profesión realmente me pone muy contento. Bueno, yo lo voy a leer el comentario porque con Isla pensamos, digamos, que sea corto, en algunos minutos, para dar un intercambio entre todos nosotros, ¿sí? Bien, así que voy a tomar algunos puntos del trabajo de Mariel. En principio la palabra virtual que Mariel usa en algunas ocasiones en el trabajo tiene varias acepciones que se diferencian del trabajo, educación o terapia a distancia. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento es un encuentro a distancia o remoto. Una de las acepciones de la palabra virtual es simular la realidad. Esto se asemeja al juego y aquí engancho con lo que se pregunta Mariel. ¿Qué sucede con los padres actualmente, en muchos de los padres, que no pueden jugar con sus hijos? Yo también me pregunto esto, ¿por qué los padres no pueden establecer lo lúdico en el vínculo? Hay consecuencias graves si el niño, consecuencias graves subjetivas en el niño, si la ilusión de crear el objeto no aparece. Bien, esto después lo retomo al final, el tema del juego. También Mariel en su trabajo habla de la debilidad en la función materna. Yo, más que debilidad, pensé que hay una crisis en la parentalidad. Y esta crisis la resumo en cinco puntos, por lo cual, los motivos que se produce esta crisis de las funciones parentales. Lo digo en forma muy sintética, pero van a ver que son cinco puntos que son directamente paradigmas a desarrollar en forma, por la sociología, la antropología. Bien, el primer punto que me refiero a esta crisis de la parentalidad tiene que ver, como lo pienso, en la deconstrucción del patriarcado. La deconstrucción del patriarcado. En este desmontaje hay un arrasamiento de las funciones paternas en su rol de interdictor y de la función materna en su rol de maternaje. La persona que asume la función paterna no se siente empoderada para realizar el rol de interdictor, lo que trae como consecuencia la degradación de la autoridad, como vemos en muchas instituciones, y especialmente en la institución de familia y en la escolar. Bien, el segundo punto, el discurso y las prácticas del feminismo. Acá nos encontramos con el nuevo lugar que ocupa la mujer en la organización social. La salida del hogar yendo al trabajo dejó un lugar vacío en su rol de maternaje. En la complejidad de los vínculos actuales, no se vislumbra aún, en muchos casos, quién reemplaza a la mujer en ese rol. El tercer punto que pienso que tiene que ver con la crisis de la parentalidad. El tercer punto es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es la fase del capitalismo que comienza en los años 80 del siglo pasado. Marga de Thatcher, que fue una de las, la que estimuló esta nueva fase, pronunció una frase que lo resume cabalmente. La economía es el método, pero vamos por el alma humana. Algunas de las consecuencias en la subjetividad de esta época, producto de esta fase del neoliberalismo, son las siguientes. Primero predomina la ley del mercado. Pasamos a ser consumidores. Se ataca la tradición. Somos desechables. Se resalta el individualismo. Y la felicidad individual como valor supremo. El historiador Fukuyama, no sé si se acuerdan de él, hablaba del fin de la historia. Estos nuevos paradigmas, entonces, tienen efectos muy negativos en la subjetividad de nuestra época. El cuarto punto, que pienso que tiene que ver con la crisis de la parentalidad, la tecnología. El semiólogo italiano Franco Bifo Berardi, dice que en la actualidad, los individuos se mueven por los estímulos de todo tipo que reciben, sin tiempo para reflexionar. Los dispositivos tecnológicos se han convertido en una prótesis de nuestro cuerpo y en una herramienta de relación permanente con el mundo, devaluando nuestra experiencia directa e inmediata con la realidad, afectando a las emociones, el psiquismo y la relación con el otro. Bien. Quinto punto. Migraciones. La Organización Mundial de la Salud estudia el síndrome del migrante como desencadenante de una serie de duelos derivados de la pérdida de algo muy importante para la persona. El contacto con sus familiares y amigos, la lengua materna, los paisajes, el contacto con el grupo étnico nacional y la seguridad física. Muchos sucumben a la tristeza al no poder elaborar esas pérdidas. Recordemos que nuestro país se caracteriza por ser un país que ha recibido millones de inmigrantes venidos de los países vecinos y de Europa, de preguerra y posguerra. Y actualmente Argentina recibe población de África y Asia. Perdón, perdón, Carlos, tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí, un poquito. Además, en Argentina siempre hubo una migración interna importante. Entonces, alguna de las consecuencias psíquicas frente a estos puntos que he resaltado es la poca capacidad emocional para elaborar y entramar representaciones y afectos de la actualidad y la historia. Esto supone efectos desubjetivantes y la dificultad de poner en relato las experiencias. Vivimos en un tiempo inmediato con pocas posibilidades de apreciar las marcas edípicas y los lazos originarios. Por lo tanto, no se establecen los síntomas clásicos y en su lugar vemos angustias generalizadas, afecciones psicosomáticas, autismo, incremento de suicidios en jóvenes, abuso y violencia familiar y también incremento de paidofilia. Entonces, acá viene la pregunta, ¿qué hacer como psicoanalistas frente a estas coordenadas y en tiempos de cuarentena con niños graves? Como dice Freud, trabajamos con construcciones y no con levantamientos de la represión. Falta un poco y termino. Mariel nos dice que ella envía juegos para que los padres jueguen con sus hijos. Esta estrategia en estos momentos me parece muy importante. Es acompañar a los padres, pero no con la simpleza del tip, del consejo en sí mismo, que tantas veces nos piden. Se trata que mediante lo virtual, en su acepción de simular una realidad a través de lo lúdico, comience un entramado de representaciones y afecto para que surja una narrativa histórica. Esta es la posibilidad de conocer el mito familiar de esa pareja de padres para saber dónde está ubicado el hijo en el mito y en la cadena generacional. También quiero mencionar sobre el planteo de Mariel en cuanto que ella les pide a los padres que esta actividad lúdica se haga con placer. Sin este plus de placer en el jugar, tal como lo dice Piero Lanier, es imposible lograr una zona objeto-psíquica representativa. Sin ese plus de placer se produce un agujero en el psiquismo o esa representación se construye bajo la égida del super-yo. Ahora bien, también sabemos que este placer no surgirá solo por indicación. Entonces será necesario poder trabajar con estos papás sus dificultades para que advenga como gesto espontáneo. Estas intervenciones de orientación frente a padres que se encuentran muy desorientadas por las vacilaciones de referencia simbólica me recuerda a Winnicott cuando dice que hay actividades que no son psicoanalíticas, pero que solo un psicoanalista las puede hacer. Para concluir, para concluir, cito a Marcelo Viñar. Él dice, en una cultura de la imagen, de lo efímero y del vértigo, nuestra práctica es un anacronismo imprescindible. Es decir, yo digo, nuestro trabajo es anacrónico para los tiempos que corren, pero también es imprescindible para lograr una humanización en los tiempos actuales. Ahí terminé. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora, realmente, muchas gracias por tus aportes al trabajo de Mariel también. Y, bueno, muchas gracias, Mariel, por tu tarea y tu trabajo en momentos tan difíciles. Había pedido la palabra, Marta, yo tenía anotada a Eve en un momento en que vos no estabas, Eve Abrines. Ahora ya te dejo el resto a vos para que sigas, ¿no? Pero a ver, Marta, vos no sé si vos estás viendo todos los que pidieron. Ponete sonido, Marta, estás sin sonido. No se te escucha, Marta. Un acto fallido. Escúchenme. Bueno, acá todo lo que dicen en el chat son todas elogios a tu trabajo, a lo cual la dieron, Mariel, sobre todo resaltan el aspecto de la transmisión de la práctica directamente y no tanto énfasis en la parte teórica, sino lo que vos haces en la praxis. También hay comentarios a favor a Carlos Tehuel en cuanto a lo que es la situación sociopolítica económica que mencionó. Felicitaciones, Mariel, tenés de todos, de todos. Así que creo que te podés dejar a leer todos los comentarios para aumentar el narcisismo. Preguntas, eso sí, me parece, voy a hablar de la primera pregunta que hizo Mierta y Juan. Mierta, querés tomar vos la palabra a preguntar? No, no, lee la voz y vamos a ir más rápido. Pregúntala vos, pregúntala vos. No, dale, dale, dale. Me gusta escucharte. Le gusta escucharte, Mierta. Bueno, bueno, Mariel, Mariel, me encantó tu trabajo, realmente es muy rico y yo poné una pregunta pero creo que la contestó luego, al menos así lo capté yo, lo entendí yo, Carlos Tehuel, a quien también felicito por su excelente presentación. Crear condiciones de cómo hacer en esa línea, en esa cuerda floja entre crear condiciones de posibilidad y no caer en una intervención directiva. Me refiero con el tema de las guías. Sí, bueno, es muy interesante y ese es el desafío de esta línea de trabajo justamente. Por eso yo comienzo el trabajo con sesiones virtuales como para que puedan saber en qué lugar este niño está parado y que puedan ir de a poquito tomando concesión, de que a este niño algo le pasó, de que a ellos algo le pasó para que este niño estuviera así, como tratando de correr esta cuestión de que es un problema neurológico, ¿no es cierto? Es fundamental para que de este plus de placer como decía Carlos, para que pueda aparecer este plus de placer sin el cual esto sería imposible, sería caer en una cuestión de tips más del orden de lo cognitivo conductual, que no es mi línea de trabajo, entonces por un lado hay que ir moviendo a los padres en estas cuestiones que puedan pensar que quizás algo que ellos hicieron o que puedan hacer pueda aportarle algo al niño, y con esto de crear condiciones de posibilidad y parecería ser contradictorio con el tema de brindar estas guías, son actividades que apuntan a que estos conceptos se puedan desarrollar, son cuestiones que en un vínculo que si se hubiera desarrollado un vínculo temprano donde hubiese aparecido un espacio potencial, estas cuestiones se hubieran generado solas, ¿no es cierto? De ta, 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 no ta, ta, no ta, talla, ay qué linda pancita que tenés cuando te cambio el pañal, qué gordito, te tomaste toda la mamaderita, esta pancita está llena de leche, bueno, esas cuestiones que por algunas cuestiones espontáneamente no se pudieron ir dando como algunos juegos para que estas cuestiones se puedan ir construyendo. Pero tiene que ver más que nada lo que vos decías con lo que explicó muy bien Carlos con el club de placer, sin eso esto no se puede generar y sin el trabajo paralelo con la mamá tampoco, ¿no es cierto? Bueno, Eben, querés que hacer un comentario, muy bien, Eben, te damos la palabra aparte que las felicitaciones que recibiste de Eben. Bueno, vuelvo a reiterar mis felicitaciones Mariel, excelente con la profesión, vos nos mostrás de una manera muy fresca, muy natural, de qué manera trabajás con los pacientitos y con las mamás y con los papás. Realmente eso es valiosísimo porque a veces hacemos mucha teoría y pocos alfés y poca música. Vos trajiste la música, vos trajiste los sonidos. Quiero mostrar que este valor clínico sí puede parecer algo desde lo cognitivo y tampoco le tenemos que tener miedo a la palabra porque a veces todos usamos algo cognitivo pero le damos un pensamiento analítico atrás. Es decir, tiene un basamento psicoanalítico y puede aparecer como cognitivo. Yo creo que es muy valioso lo que hiciste y bueno, me hubiese gustado sinceramente escucharte más a vos porque sé que tenés mucho y no al comentario de Carlos que será muy teórico y demás pero a mí me parece que es mucho más valioso lo que vos trajiste que vos podrías haber fundamentado más porque sé que lo podés hacer te conozco y podrías haber aportado mucho más. Bueno, en cuanto a lo que planteó entonces ahora tengo que hablar de Carlos el efecto del neoliberalismo del área económica ya sabemos lo que puede decir Margaret Thatcher al respecto ya sabemos cómo debemos tomar ese lugar de la mujer en el área económica pero sin embargo por otro lado tenemos que pensar que a ver que ahí daría entrada si la madre está abocada a eso daría entrada a la función paterna para que pueda suplir esos espacios y por otro lado bueno cuando se habló de los inmigrantes a mí en algún momento me parece algo antigua disculpen yo creo que tenemos bastante historia argentina encubierta reprimida que afectarían a las parejas como lo demostró Hilda en su excelente película en su corto en su corto de film excelentemente en cuanto a la historia argentina que también tiene mucho más que los inmigrantes es historia más cercana más próxima a todos nosotros pero bueno yo quiero valorar muchísimo tu modo de trabajo a través de la pantalla tu comprensión tu llegada y bueno y no quiero aportar nada más porque creo que con eso es más que suficiente aparte de felicitarte Mariel por tu presentación y por tu actividad y siento que no hayas tenido más espacio para plantear vos lo tuyo bueno ahora pidió la palabra María Pía María Pía a ver María Pía Marta cuando pueda está bien te doy la palabra Susana después de María Pía María Pía te estamos esperando también pedí la palabra bueno Pancho a ver María Pía bueno entonces le damos la palabra a Susana y después a Pancho y esperamos a María Pía acá está María Pía hola hola mal por lo menos yo te escucho mal no no hablo después no 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 hablo después bueno hola no no se escucha no no se escucha bien no Racinski bueno Mariel felicitaciones me encantó además me hiciste desacordar a lo mejor lo han oído a Lapierre Lapierre es un psicoanalista francés que trabaja y yo he trabajado así con este tipo de chicos psicóticos con los contrastes tiene que ver todo a partir de contrastes le da una mirada psicoanalítica pero en estos chicos tenemos que trabajar a partir del espacio del tiempo del cuerpo y de lo que se pueda con la familia y realmente da los resultados que vos decís pero es muy importante la actitud tuya que venimos hablando con María Pía con varias de nosotras que tiene que ver con el compromiso y con no tener miedo a lo que viene de repente está el papá está la mamá y uno trabaja con lo que se le ocurre pero que en ese momento lo que siente el chico es lo que sintieron los que vos planteaste en el trabajo es muy importante el aspecto psicopedagógico por eso psicopedagógico por los pacientes que traen trastornos de atraso y por emoción generalmente mal diagnosticados etiquetados pero que a partir de eso habla del diálogo tónico que se establece entre el terapeuta y el paciente así que muchísimas gracias gracias a Carlos también por los comentarios pero coincido con EVE que nosotros aparte de los inmigrantes tenemos las realidades nuestras regionales que siempre hemos trabajado por lo menos yo de la misma manera con lo que por eso también cuando a lo mejor había un señor cartonero cumplía la función de padre seleccionando los cartones con el peso el tamaño grande chico por eso gracias Mariel bueno gracias bueno ahora tenemos a Cata y tenemos a Pancho y tenemos también después en tercer lugar Andrea el Maluf perdoname si no lo pronuncio bien tu nombre te escuchamos Pancho o Cata cualquiera de los dos bueno muchas gracias a mí me dio la sensación quiero felicitar a ambos a mí se me ocurrió pensar en texto y contexto el texto aportado por un texto maravilloso como el que presentó Mariel me pareció excelente el trabajo y la forma de trabajar tuya y el contexto que nos presentó Carlos con el que estoy absolutamente de acuerdo yo creo que es una conjunción muy interesante para entender la realidad de estos chicos y la realidad nuestra actual y las dificultades que podemos encontrar hoy en este tipo de chicos sin dejar por supuesto teniendo en cuenta precisamente la cuestión del contexto ya que la mujer al ser como bien presentó Carlos degradada en su función por ser atraída a un mercado laboral en función o en decadencia de la función paterna produce un desequilibrio familiar que tranquilamente podría estar en la raíz de este tipo de problemáticas sin entrar en aquellos casos puntuales donde pueda haber abusos etcétera etcétera bueno mis felicitaciones nuevamente por este texto y contexto y realmente les mando un abrazo de felicitación a todos gracias Pancho Cata Cata Catalina Cata María Pía ¿podrías hablar? Pon el audio Cata Casi Cata no tenés micrófono Ah ya está Ahora sí Cata Dale Cata Dale Cata Acá el funcionamiento de la escucha de un analista la capacidad de contención y de metabolización en distintas circunstancias lo que no implica un vale todo sino una adecuación a contención de angustia en momentos tan específicos así que gracias a ambos por permitirnos seguir desarrollando pensamientos que nos viene muy bien a todos Bueno gracias Cata María Pía Yo quería hacer una pregunta cuando se pueda Dale sí, sí hacelo se puede se puede sí, sí por supuesto está muy bien Bueno muchas gracias escuchamos Patricia Bueno muchas gracias me encantó el trabajo Mariel me hiciste acordar me pregunté mucho en el tema del campo de novedad que nos trae esta experiencia en este contexto de pandemia novedad en cuanto a la flexibilización y la creatividad que haces vos en la intervención en el encuadre y que pienso que es una pregunta y un comentario al mismo tiempo si no deberíamos transponer estas novedades por los efectos en el entramado familiar que producen a nivel de elaboración a nivel de riqueza de las relaciones y sobre todo esta posibilidad de invitarlos a jugar y acompañarlos en esa diversión también un solo comentario más quería hacer nada más me hiciste acordar muchísimo Mariel cuando fue lo del atentado a la AMIA Marilu Pelento y Julia Braun en APA armaron digamos armaron y coordinaron un equipo maravilloso para entrenarnos en catástrofes viste cómo podíamos intervenir en esa situación de catástrofe y una de las cosas que los colegios que habían sido dañados por la bomba más me impactó que vos que trabajas en tema educación que los maestros decían gracias a la bomba podemos hablar de las otras bombas que estaban encubiertas entonces esto me preguntó gracias a esta bomba entre comillas que estamos viviendo si no tendríamos que transponer esta riqueza a los encuadres en el futuro muy bueno muy bueno muchas no sé si puedo participar sí sí bueno muchísimas gracias por las felicitaciones es verdad lo que no hay que perder el contexto de la bomba ¿no es cierto? yo a veces entro en las páginas para ver un poquito cómo andan las madres azules las madres de los niños con autismo el otro día encontré una foto de una mamá que mostraba su muñeca esto es muy interesante para Hilda Katz mostraba que no daba más decía que su hijo la mordía y que siempre le mordía la muñeca y pone una foto y en la muñeca estaba tatuado el nombre de su hijo ¿no? que es el lugar donde el hijo la mordía y pedía ayuda a las otras madres ¿qué puedo hacer con esto? porque es verdad que los papás se encuentran muy desbordados muy muy desbordados y no tienen herramientas no tienen puntas a veces para pensar cómo crear otro tipo de vínculo y la intención es cambiar la dirección o sea el nene me hace me molesta me 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 a ver qué podemos hacer con esto ¿no? como la dimensión lúdica como antídoto y esto que decía Patricia de a partir de una bomba poder hablar de otras bombas realmente a partir de que se comunican por el niño se desarman un montón de bombas transgeneracionales de un hermanito que por ahí está peor pero que molesta menos pero está peor del niño por el cual se me hace la consulta y en esto también quiero rescatar el valor del contexto ¿no? de como que plantea Carlos porque es algo que cada vez quizás vemos menos el otro día con una paciente le pregunto sobre su madre sobre la infancia de su madre y me dice no sé si puedo hablar de esto porque no me compete porque no es mío le digo mira vos sos producto de varias generaciones y esto es tuyo y al hablar de la infancia de la madre dije ah menos mal que y esto de lo transgeneracional tiene que ver con el contexto tiene que ver con un contexto socio histórico experiencias traumáticas experiencias de todo que a veces que a veces nos olvidamos de abrir y es importantísimo que se abran después respondiendo un poquito retomando la pregunta de Mirta esto de los juegos como se plantean yo estoy encontrando mucho que el juego espontáneo por parte de los papás con chicos con trastornos en el desarrollo es un juego como corporal como que ven como que desde ahí lo pueden atrapar y a qué jugás y a la lucha ponérmelo a cococho hacerle cosquillas entonces es como poder ir ayudándolos a que puedan ir poniéndole palabra porque la mamá me dice al padre le encanta jugar al fútbol y juega con los chicos no porque dice que ellos no entienden nada entonces bueno ir andamiándolo cuáles son los pasitos previos tienen pelota en la casa y no bueno dale quizás estaría bueno y quizás estaría bueno empezar con los pases y tienen en el patio tienen algún arco o algo ¿por qué no pintan en la pared a ver qué pasa y quizás empiezan a patear un poco sí porque yo veo que en esta línea para trabajar con estos niños Lopera es lo que me di cuenta en el equipo de niño atípico ¿no? cuando empiezo mi experiencia en el equipo coordinado por Carlos en el Araos Alfaro es que me encuentro con un que es necesario un entrecruzamiento con cuestiones a veces no directivas pero sí ciertos conocimientos o ciertas actividades que sí tienen que ver con lo pedagógico en el sentido de la construcción ¿sí? Bueno bueno estamos acá con Andrea Maluf que no la veo en la pantalla aquí estoy ah bueno ¿qué tal? ¿cómo te va Andrea? bien bueno yo en realidad soy analista en formación yo pertenezco al grupo de Ecuador que nos formamos con el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis bueno en nuestro país no tenemos una sociedad aún y somos un grupo de ya tenemos tres colegas amigos que ya terminaron la formación pero el desarrollo del psicoanálisis desde el autismo ha sido muy poco desarrollado aquí yo tengo un centro donde trabajamos todo lo que es neurodesarrollo se llama que es de Quito entonces mi desafío ha sido como un poco ir guiando a los chicos que no tienen una formación en psicoanálisis y bueno la pandemia a nosotros nos ha dado un golpe el número de contagios en Ecuador es altísimo estamos ha sido muy duro el impacto y María Alvera nosotros nos hemos tenido que enfrentar quería felicitarse realmente porque creo que Lilapa nosotros nos da la oportunidad de aparte que muchos nos formamos con gente de Abdeva nuestros analistas y supervisores vienen al Ecuador desde ahí pero creo que han hecho un excelente trabajo coordinado con con el doctor Carlos Teber porque ha habido muy poco con respecto al trabajo con chicos nosotros María tuvimos un desafío gigante porque nuestro sistema escolar realmente en el Ecuador discriminó mucho a niños con necesidades en el neurodesarrollo no sé cómo será en Argentina pero sabes que incluso imagínate que con un niño hemos tenido que pasar por tantas entrevistas en la escuela ubicando a los colegios muchos padres no han podido tener como este sostén entre el equipo hemos hecho esfuerzos enormes para poder lograr había mucha resistencia con este modelo de lo virtual en algunas familias con niños con autismo en especial y no sé cómo tú abordas el tema escolar porque verán nosotros la realidad en Ecuador es que en la sierra yo quito que de la región sierra ya el ministerio de educación ya nos planteó que nos iniciamos septiembre porque nosotros ahorita esta semana es la última de verano y nosotros iniciamos ya escolaridad virtual hasta enero o sea ya está definido y muchos padres han tenido que sacar a los chicos de escuela y como yo sé que es una pregunta como muy a lo mejor con tu experiencia sé que desde un lugar ¿cómo trabajas con las profesoras? porque ese es nuestro desafío ahorita que tenemos ¿no? porque hay mucha resistencia por ahí a mí un poco se me ocurrió hacer una pequeña red con profesoras que han perdido trabajos y porque han hecho un recorte impresionante de profesores las escuelas están cerrando entonces ha sido un poco caótico esta situación ¿cómo abordar? porque las profesoras son directivas no tienen una mirada en psicoanálisis nuestra labor dura es entramos con el psicoanálisis constantemente es interesante ver esa mirada cómo va cambiando poco a poco y ese nuestro nuestra ciudad está tienen grupos más lacanianos nosotros seríamos el primer grupo de la IPA en Ecuador en Quito porque no hay en ningún lado y ha sido como un trabajo de estos de obrero ¿no? y con el pensamiento hacia las profesoras un poco desde tu experiencia ¿cómo abordas esto con las profesoras? ¿cómo llegas con ese acercamiento tan sensible con el que tienes ¿no? es como bastantes preguntas voy a recorrerla voy a ver cómo hago llegar el libro bueno es para contestar me parece Mariel bueno hay varias cuestiones ahora con el tema de la cuarentena yo creo que los más beneficiados o los que mejor se pudieron sostener son los niños sin mayores dificultades de clase media alta digamos ¿no? donde los colegios se pudieron adaptar a la tecnología tener clases por Zoom los niños tienen los instrumentos electrónicos como para poder seguir las clases y demás y los más perjudicados han sido los niños con trastornos en el desarrollo y hay otra franja también que son niños que si bien no tienen una patología mental grave por sus características no puede van a escuelas comunes pero no pueden seguir sus clases por Zoom por sus propias características en este caso con un pacientito yo tuve una intervención con la escuela y es un pacientito que tiene otros intereses y que le puedan tomar como válido ciertos proyectos que le está haciendo en su casa que les envía videos les envía materiales y se los están tomando como válidos como para que él sienta que sigue perteneciendo en este momento al que no perdió un lugar en la escuela porque si no este nene se quedaba fuera de la escuela es así ahora con chiquitos con patología mental grave la verdad que son los que más han sido perjudicados en este tema de la cuarentena y yo creo que mis días les vendrían bárbaras a las docentes para mandárselas a las mamás para que puedan hacer actividades en la casa María Pía ¿querés hacer algún intento de comunicarte? Hola ¿ahí me escuchan? ¿sí? a ver ¿podés? yo quería ¿me escuchan? ¿me escuchan? lamentablemente te escuchamos muy mal muy mal María Pía muy mal bueno María Pía ¿no le puede mandar por escrito? sí María Pía sí mandalo por escrito María Pía porque realmente o sí María Pía si tenés posibilidad de sacarte los auriculares podés hablar por el micrófono de la computadora porque a veces eso trae esa interferencia me parece que quedó congelada claro quedó congelada bueno a ver yo quería bueno está bien que estuve hoy como siendo digamos un poco la la coordinadora de las preguntas pero bueno quiero también felicitarte Mariel y además sí realmente sí pero voy a decir porque me sentí identificada en mi profesión psicopedagógica en este en este trabajo que vos haces y además porque sé que tenés muy presente siempre la educación en tus discursos siempre aparece esta palabra y eso realmente nos gratifica a todos los que estamos en el área de las escuelas aparte yo creo que la actividad y yo diría que si tengo que decir la actividad psicopedagógica te diría que escuchen a Mariel trabajando porque claro y después tomo también algo que dijo Ebe que me pareció importante y que a veces no le tengamos miedos a las palabras porque la función cognitiva es parte de la subjetividad también Mariel de mi parte felicitaciones y gracias por representarnos y lo has hecho muy bien bueno no sé si alguien más tiene preguntas o Hilda va a tomar la palabra Hilda muy bien no no si hay alguien más espero si hay alguien más alguien más quiere preguntar solo quería quería decir una cosita me despertó a lo que decía Marta te robo nada más medio minuto Hilda muy importante Mariel primero hermoso tu trabajo la verdad felicitaciones pero realmente la disponibilidad tuya a mí me conmueve porque las técnicas pueden ser muchas y muy buenas pero todo depende de cómo se implementan entonces me parece maravilloso eso quería decir bueno bueno Hilda te dejamos la palabra no en realidad no con lo que yo me quedé pensando en lo que dijo Mariel de ese pacientito que le mordía la muñeca a la madre donde tenía un tatuaje ¿no? y me me impresionó ¿no? porque estábamos hablando de cómo hacer para que estos niños tengan marcas ¿no? marcas constitutivas ¿no? de su aparato y yo pensé que el tatuaje yo lo refiero como desde desde miradas desde un vértice con los déficits de las identificaciones parentales que son típicas de esta época siguiendo un poco lo que lo que dijo Carlos ¿no? pero en el caso de este chico la desesperación por sentir de que la madre tiene la marca de él adentro de ella ¿no? de que lo lleva adentro ¿no? que la única forma es morderla para poder como meterse adentro de ella de una manera podríamos decir patológica para poder como mano le toma la mano manipularla desde adentro porque como él no la puede tener adentro lo único lo único que le queda es manipularla porque no tiene un objeto sustentador internalizado entonces la muerde y le toma la mano pero hay un grito desesperado también de una marca y hay un grito desesperado de una función paterna que lo inscriba en una genealogía y en un cado función paterna que en este caso la acepté vos un tercero que lo pueda inscribir que le dé un segundo a eso que le pasa quería señalar eso relacionado con el tatuaje que justo ahí él muerde ¿no? es decir y la función tuya de tercero a través de la pantalla de no dejarlo dejar caer ese grito desesperado de ese chico que no es nada sencillo como les dije antes gente que llamaba a la policía porque los chicos gritaban para que los acallen de cualquier forma vecinos por ejemplo ¿no? ese grito desesperado tiene que encontrar un sentido en busca de sentido que haya una función tercera que se lo dé que creo que es tu trabajo con las guías las guías ¿no? esa particularidad de la función tercera como guía y que lo pueda guiar a los dos ¿no? en ese vínculo patológico que se establece la mayoría de las veces en estos casos no es nada sencillo es fácil de decir es muy difícil de hacer pero lo hiciste posible así que realmente te felicito ahora que estamos cerrando no quería dejar de volver a felicitarte acá incluso sigue entrando gente sigue queriendo unir a toda esta tarea tuya y a la tarea nuestra y a los aportes de Carlos y a los aportes de todos los que nos acompañan siempre nada más bueno yo quería agradecerte Ibra por este espacio y por todo tu empuje que nos hiciste escribir nos hiciste pensar y nos ayudas a armar redes armar lazos de sostenimiento entre nosotros y enriquecimiento profesionales en este momento que es realmente tan importante muchísimas gracias 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 bueno no sé si alguien más quiere decir algo no sé si Carlos querés decir algo y ya cerramos porque estamos sobre la hora y ya hay mucha gente que empezó yo lo único que quiero decir es que el martes que viene va a estar Beatriz Mónaco que creo que está por ahí Beatriz va a presentar Beatriz Mónaco su trabajo del libro y digamos la va a comentar Juan Baena de Córdoba y va a venir mucha gente de Córdoba así que los vamos a recibir encantados el martes que viene a la misma hora bueno querés decir algo Carlos y vamos cerrando no sé si Mariel también quiere agregar algo y cerramos y esto va a estar en Youtube aparte para los que están entrando ahora no simplemente felicitar a Mariel por este trabajo y por todos los comentarios para seguir pensando y elaborando en esta situación tan crítica que estamos viviendo nada más bueno entonces no sé Mariel si nos decís algo porque sigue entrando gente yo no sé si puedo agregar algo chiquitito algo chiquitito Mariel que ahora ahora entré ahora ahora sí ahora sí porque entré por el celular yo quería unir lo que dijo Carlos y lo que dijo Mariel porque encuentro muchos chiquitos los duelos no elaborados de la historia no sólo por los inmigrantes sino por también la época del proceso militar también la época de posguerra que muchas veces esta es la madre muerta de Green donde la madre metida en un duelo no elaborado se conecta con el niño con una nota entonces me parecía importante articular las dos presentaciones que me parecían que fueron excelentes nada más gracias María Pía suerte que pudiste entrar chau bueno gracias María Pía y chau a todos y va a estar en YouTube muchas gracias chau felicitaciones a todos chau felicitaciones a todos chau chau felicitaciones María cuesta irse es espectacular